Rai Fernández, el arquitecto de mis amores Marta Zaguadis y Carlos Cataño Iguarán, incondicional Si te olvidé a que regresas nuevamente Si ya te dije frente a frente que nunca te perdonaré Nunca sabré por qué tuviste que alejarte Sin avisarme y sin decirme que no pensabas pronto volver Sabes que los días pasan pero el dolor se queda para siempre Que fue muy cruel ver morir la semilla que un día dejaste sembrada en mi vientre Y no voy a perdonarte aunque ahora vengas con las manos llenas De mil promesas para que regrese pero el dolor no se ha ido de mi mente No me pidas que lo olvide porque siempre está en mi mente No me pidas imposible porque el corazón me duele No me pidas que te abrace mejor vete de mi vida Donde encuentres el olvido porque aún estoy herida Hay dolores que el alma no perdona Y hay dolores que el alma nunca olvida No me pidas que lo olvide porque siempre está en mi mente No me pidas imposible porque el corazón me duele No me pidas que te abrace mejor vete de mi vida Donde encuentres el olvido porque aún estoy herida Doctor Carlos Horta y Fernandito Castilla con las mutas Tanto te amé Que me enfrenté a mi propia angustia Que sola pude hacer en mi vida Por eso ahora verte me da igual Bien sabe Dios que no he podido perdonarte No tenía que alejarte Sería dura mi vida sin ti Ahora quieres que te abrace Cuando ni tengo ganas de mirarte ¿Cómo es posible que mires mis ojos Y me preguntes que si aún te espero? El dolor de tu mirada Puede sentirse al mirar tus ojos Recuerdo entonces lo que yo sentía Ahora te tocará sufrirlo solo No me pidas que lo olvide porque siempre está en mi mente No me pidas imposible porque el corazón me duele No me pidas que te abrace mejor vete de mi vida Donde encuentres el olvido Porque aún estoy herida Hay dolores que el alma no perdona Y hay amores que el alma nunca olvida No me pidas que lo olvide porque siempre está en mi mente No me pidas imposible porque el corazón me duele No me pidas que te abrace mejor vete de mi vida Donde encuentres el olvido Porque aún estoy herida No me pidas que lo olvide porque siempre está en mi mente No me pidas imposible porque el corazón me duele No me pidas que te abrace mejor vete de mi vida Donde encuentres el olvido Porque aún estoy herida No me pidas que lo olvide porque siempre está en mi mente